El secretario de Desarrollo Rural, Pedro Adalberto González, aseguró que se está trabajando en la reestructuración de cultivos del campo poblano. Recalcó que pérdidas para productores durante el 2011 se derivaron de heladas, sequías o hundimientos. Destalló que para la rehabilitación se necesita cerca de 100 millones de pesos entre el gobierno federal y el estatal. Prácticamente es asegurar, yo te diría, el 70-80% de la superficie de cultivo y de esa base es por diversos siniestros. Depende mucho, tenemos un análisis a nivel municipal de cuáles son los siniestros de mayor recurrencia y sobre esos es sobre los que nos aseguramos. Y va variando, en algunas zonas son heladas, en otras zonas son sequías, en otras inundaciones. Entonces dependiendo de la relevancia de cada evento. Para Teleformula Polo Informo, Diana López Díaz.